Este convenio dará la pauta para el trabajo colaborativo, en la cual podremos estar realizando actividades de prevención tanto con el personal como con la población estudiantil y abrirá también las puertas a toda la población de la Universidad de Jalapa a los tratamientos y a los servicios que brindamos en la unidad de atención. El Centro de Integración Juvenil o CIJ tiene tres áreas de trabajo principales que es el tratamiento, la prevención de adicciones e investigación. Gracias por ver el video.